No hay, no hay, no hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán bajo su santo espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!